Es un honor para mí presentarles el proyecto Histórias que nos unen, que suene la campana de la libertad, una exposición itinerante que utiliza el arte para promover conversaciones sobre la libertad y los valores democráticos. Yo soy Chelsea Hetrick, consejera para Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos, y estoy emocionada de contarles sobre esta iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación de Art Darawak. Juntos, hemos reunido a nueve artistas dominicanos, tantos emergentes como consolidados, así como miembros de la diáspora. Cada artista ha creado una interpretación personal de la campana de la libertad de Estados Unidos, reflejando temas de la libertad y democracia. Además, sus procesos creativos han sido documentados en entrevistas y contenido exclusivo. La exposición visitará a varias comunidades en la isla, y la Embajada de los Estados Unidos y la Fundación de Art Darawak anunciarán las ubicaciones próximamente en redes sociales. Este proyecto destaca cómo el arte puede unirnos e inspirarnos a reflexionar sobre el futuro de nuestras sociedades. A continuación, escuchemos a los artistas. Tengo que decir que en estas semanas que he trabajado, que he pensado mucho en la libertad, he podido ver lo frágil que es. Para expresarme a la hora de llevar mi idea a la campana, pensé en la mujer, un tema que es tan importante en mi obra y que considero de tanta importancia en la historia, en la historia universal. La mujer, con su valor y su determinación, ha tenido que vencer obstáculos, obstáculos que durante muchos, muchos siglos la ataron. En todos los pueblos siempre hay heroínas, siempre mujeres que no dejan de hablar, de estar presentes para hacer que las libertades se mantengan y se respeten. Me fui a los clásicos y la definición tal vez más clara que nosotros tenemos en la civilización occidental viene de la diosa griega Eleuteria, que es la diosa de la libertad y de la emancipación. Una versión mucho más amigable y mucho más alegre de lo que para nosotros en la humanidad ha costado conseguir la libertad. Y esta es la representación visual de esta diosa con los brazos erguidos, abriéndose a nosotros los humanos en un cielo azul bastante claro y unos colores bastante llamativos para recibir de buena manera lo que para nosotros damos por sentado que es la libertad. Cuando se me propuso, me hace esta proposición, creo que inmediatamente en mi cabeza me dije que sí. ¿Cómo representar la democracia y la libertad? Es algo muy particular sobre todo en América Latina. Para mí la mejor manera de evocar este tema fue a través de los movimientos artísticos, a través de cuando pienso en Estados Unidos automáticamente pienso en multiculturas y multisracial. Eso implica tiempos y espacios diferentes, formas diferentes, representaciones diferentes, pero todo fluye hacia un objetivo que es el espacio. Pero ese espacio puede también simbolizar el universo en lo que tiene de más positivo, que podría ser también la representación de la democracia y de la libertad. Usar un objeto tan icónico como la famosa Libre de la Campana de la Libertad para plasmar imágenes en mi obra que tienen que ver con la esclavitud hablando de libertad. O sea, son las imágenes que ven, las siluetas que ven en mi campana, son esclavos que han sido tirados en el viaje del ultramar. Este símbolo, además de que es de la libertad, o sea, la independencia de Estados Unidos, de Inglaterra, pero también se convirtió en un símbolo también de la libertad de los esclavos. Por eso era tan importante tomar en cuenta estas imágenes. Para mí el proceso de trabajo de la campana ha sido muy motivante. Ha sido de gran, para mí ha sido de gran motivación. En mis investigaciones sobre democracia, libertad, he aprendido a visualizar muchas cosas interesantes acerca de lo que esas dos cosas representan para nuestros países. Mi inspiración fundada en la naturaleza, fundada en el sol, en las aves, en los ecosistemas, en fin, en la naturaleza. La campana para mí tiene un gran objetivo. Poder comunicar la libertad, la preservación del ambiente y de la vida, fundamentalmente. Todo lo que yo hago está siempre navegando entre la tragedia y la belleza. Y el reto es cómo nosotros volvemos esta campana única. Pero la libertad y la democracia están llenas, llenas, llenas de muchas capas. En mi trabajo siempre hay muchos elementos que tienen que cruzar agua. Porque todo mi trabajo está inspirado en las consecuencias del cruce del Atlántico. Yo siempre estoy encontrando la manera de investigar más a fondo, observar más a fondo, a ver qué fue lo que silenciaron. Y yo como artista puedo sacarla, como preservarla, como protegerla. Esto habla de mi voz, de mi canción, de lo que yo puedo aportar al mundo. Y me puse a pensar lo que era la libertad para mí. Obviamente que está íntimamente ligada con lo que es la democracia. Para mí la libertad es azul. O sea, es aire, es elevarse. Realmente, por eso le puse las alas. Y me puse a pensar precisamente qué era la libertad para mí. Cómo yo veía la libertad. Esa independencia habla de que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. Al mismo tiempo de ser todos iguales, todos somos diferentes. Todos pensamos de manera diferente. Todos. Y tenemos derecho. O sea, cada quien tiene derecho a hacer lo que es. Que eso viene siendo para mí humildad. Es sumamente resistente al agua, al sol, al buen manejo. Pero al igual que la libertad, el mal manejo la destruye muy rápido. Que cuando algo se rompe, no se esconde esa ruptura. Esa ruptura le da una belleza y le da una riqueza muy superior. Porque reconoce que en esa ruptura hay un aprendizaje. Eso se extrapola a la vida, se extrapola al desarrollo. Y de alguna manera, para mí, se extrapola a la libertad. Es lo que ha ayudado a nosotros a entender hoy lo que ella significa como símbolo. Y por eso lo interesante es que nunca se repare. Porque si se repara, ella va a perder el criterio y el concepto de lo que es. O sea, la libertad ha costado mucho. Ha costado muchos rotos, ha costado mucha sangre, ha costado muchos muertos. Y reconocer todo lo que ha costado es lo que le da valor al concepto de libertad y a la campana en sí misma. Gracias por acompañarnos y a la Fundación de Arte Arawak por hacer esto posible. Síguenos en nuestras redes sociales y sean parte de esta conversación. Gracias por ver el video.